¿Qué es el Bogotazo o qué sucedió en ese momento? Yo sé que desde ahí nacieron los partidos políticos. Bueno, ¿alguien más? ¿Puede remitir la pregunta? La muerte de Jorge Líder y Sergaitán, ¿no? Por eso se generó el Bogotazo. Sí, a ver, la pregunta es si alguien conoce qué es el Bogotazo o qué transcurrió en ese momento para que se llamara el Bogotazo. Bueno, el Bogotazo fue un conflicto que se dio a través del asesinato de Jorge Líder y Sergaitán, que era como la voz del pueblo que luchaba por la causa social y que llevaba mayoría en las encuestas liberales, pero pues liberales entre lo que él decía, ¿no? Porque era como el nuevo liberalismo que él había dicho, porque él pertenecía a este, pero decía que ahí había una oligarquía también liberal, al igual que en el conservador. Entonces, apenas por el presidente Mariano Espíritu Pérez, entonces como que la presión de los conservadores, entonces le ejercieron el asesinato a él y pues exigían la renuncia y se sentían como que sin esperanzas y el pueblo estaba muy afligido por eso y se dio a nivel de todo Colombia, no solo en Bogotá. ¿Caterina quiere decir algo? Bueno, que dividió a Colombia en dos, sucedió en el 48. Sí, a ver, más o menos, Paula, Paula, ¿quieres decir algo? Sí, señor, fue una serie de estallidos social desencadenados, bueno, como el detonante, fue la muerte de Jorge Líder y Sergaitán, pero fue por una serie de sucedidos en la cual la gente estalló y como que se cansó y ahí salieron a las calles a manifestarse, por decirlo así. Bueno, todos están, están, Fabio, Fabio, ¿quieres decir algo? Sí, pues quiero, digamos, aportar ahí al contexto que había ese día, el 9 de abril de 1948, en el que había una cumbre de las Américas, había, estaba el general Marshall, creo que era, el de Estados Unidos, y se le acota al, se le acota al asesinato de Jorge Líder y Sergaitán a un tal, a Juan Sierra Roa, este, que era un albañil, pero, pues, hay muchas más, o sea, hay muchas más cosas detrás de, del asesinato de, de, de Jorge Líder y Sergaitán, y todo el movimiento obrero colombiano, junto con, con los, este, este, el movimiento obrero de, 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 de Río Negro, Antioquia. Sí, entonces, pues veo que todos están más o menos por el mismo hilo, o sea, sí es, sí fue tras la muerte de Jorge Líder y Sergaitán, pero todo arranca más o menos como en 1945, en 1945, eh, tras la renuncia de López Fumarejo, porque, pues, su gobierno no fue un gobierno, pues, que, 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 digamos, de los buenos, fue un gobierno que fue sumado dentro de, dentro de muchos errores, él, él, él renuncia a la presidencia, y se abren elecciones, ya, por un lado estaba Mariano Espina, Mariano Espina era un conservador antioqueño, de la élite, camonal, eh, eh, plata de la oligarquía tradicional de, 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 de Colombia. Y, pues, por el otro lado estaba, entre ellos, el Turco Turbay, ya, que se le conocía así, y Jorge Líder y Sergaitán, o sea, el Partido Liberal decidió lanzar dos personas. Entonces, les pareció más, más, más cómodo hacer una, una, una elección entre dos, y entre esos dos se fue que saliera, y, pues, de ahí, quien compitiera contra Mariano Espina, pues, Mariano Espina se llevó las elecciones, y gobernó, eh, eh, en, en ese periodo. Eh, es muy cierto de que el estallido social y la violencia que se vivió en esos tiempos fue brutal. Eh, se vino una, una violencia bipartidista, eh, conservadores contra liberales, liberales contra conservadores, y eso, de eso desestabilizó el país, dando fuerza mucho al, a la, a la, a la imagen de caudillo que tenía, eh, Jorge Líder y Sergaitán. Jorge Líder y Sergaitán en 1945 pierde las elecciones, pero gana el liderato único del Partido Liberal. Porque es bien sabido de que él gana ese liderato único para el Partido Liberal. ¿Qué pasa a raíz de ahí? Se crea la violencia y se lanzan a la calle, se lanzan a las calles muchas protestas, entre ellas la marcia del silencio, que se hizo también en el 48, dos o tres meses antes eh, del, 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 de la, de la, de la cumbre de las Américas, a la cual no fue invitado Gaitán. ¿Por qué Gaitán no fue invitado a la cumbre de las Américas? Ya, eh, no, no le gustaba a las élites la, el tema de, de que Gaitán tuviera tanto, tanto poder dentro del pueblo. No era una, no era una, como lo es ahora, que no es muy, muy bien acogida una persona con cierto grado de popularidad, o con cierto grado de populismo, ni que es, represente la voz del pueblo. Eso no le gustó a las élites, a las élites, eh, a las élites de ese momento. Entonces, en 1948, como lo dicen ustedes, el 9 de abril, pues se da la muerte de Gaitán. También es cierto de que lo hace Roa. Nunca se supo cuáles fueron los motivos reales de la muerte de Gaitán. Siempre se dice que fue un motivo personal, otros dicen que fue un motivo, motivos políticos, que es la hipótesis que mayor se maneja, pero nunca se sabe por qué. En el momento en que Roa le propina los tres disparos a Gaitán, antes de las dos de la tarde, creo que la hora exacta fue más o menos como entre la una y cuarto, y Gaitán iba a tirarse al almuerzo. Incluso, ese mismo día, Gaitán tenía una reunión con el entonces estudiante, en ese momento Fidel Castro. Y Roa le sale, le propina los tres tiros, y él se da la fuga. En el momento en que Roa se da la fuga, en ese momento la muchedumbre lo alcanza y lo lincha y lo mata. A partir de ahí, se lanza lo que se conoce del Bogotazo. Pero recuerden que no solamente se dio el Bogotazo, también se dio un Medellinazo y un Cucutazo. Recuerden de que Cúcuta, esa parte de Norte de Santander, también es muy bien conocida por sus estallidos sociales. Entonces, Bogotá queda asumida en un caos, pero en un caos brutal. Creo que en estos momentos, la cifra exacta es que más de 300 muertos hubieron ese día. Cantidades de heridos. Se estalla la crisis social de manera radical. Ya la muerte de Gaitán, porque pues igual era que se decía que iba a ser el próximo presidente de Colombia. Entonces, eso no gustó dentro de la gente. Eso a su vez causó grandes momentos que marcaron una historia en Colombia. Entre ellos, el estallido de la violencia. El estallido de la violencia fue de manera radical. se acrecentaron las muertes entre liberales y conservadores. Se crea lo que nosotros conocemos como los grupos, lo que se conoce como los pájaros, que eran grupos radicales de conservadores que asesinaban sistemáticamente liberales. Y pues del lado también liberal se asesinaba sistemáticamente a los grupos conservadores. se dividían las regiones, se dividieron de manera muy radical se dividieron las regiones en Colombia. También, o sea, también se viene lo que se conoce como el Frente Nacional, lo vamos a abordar más ratico, porque pues igual el gobierno a raíz de esta violencia se crea lo que se conoce como el gobierno de dictadura o el gobierno de frente militar que fue liderado por Rojas Pinilla. Se vienen también otros gobiernos que es el gobierno de Laureano Gómez. Entonces, muchachos, miren la presentación. Aquí estamos nosotros, pues, el Bogotazo es el, como decía, creo que era, Caterine, es el preludio de la violencia en Colombia, o sea, es el inicio, todo, o sea, todo, a pesar de que en el 45 ya había violencia, lo que se lleva a la muerte de Gaitán y lo que se lleva a todo ese estallido es precisamente que ya se vivía una violencia bipartidista, pero el Bogotazo da el inicio, es el momento, es el momento inicial de la violencia en este país, ¿ya? Todo nace ahí, todo nace a partir de la muerte de Gaitán, se crean los grupos. Navidad que yo voy a necesitar un reloj. Se crean los grupos de extrema derecha. Angélica, el micro. Pero para presentar las pruebas, pasar pendiente del tiempo. el micro. Angélica, el micro. Entonces, entonces, Angélica, ¿ya cerraste el micro? Sí, ya. A ver, entonces, como les iba diciendo, todo, todo nace o todo se inicia tras una elección. La elección de, la elección de, de Mariano Espina Pérez es quien, es, es que, es, es quien, quien determina todo esto. Mariano Espina, Mariano Espina Pérez quiso en su momento montar un algo, algo como una especie de gobierno bipartidista, montó algunos ministerios con algunos liberales y él creía o él tenía el ideal de que Colombia iba a ser una empresa. O sea, Colombia o el país hecho empresa. ¿Ya? Entonces, era el ideal de la vida cara. ¿Quién era? Mariano Espina Pérez, aquí lo dice, era un plutócrata, un plutócrata antioqueño. ¿Conocen la palabra plutócrata? ¿Alguno, alguno sabe que la palabra que es un plutócrata? Pónganse los autócrata. Yo los quiero en el caso mismo. Entonces, el plutócrata es una persona que gobierna. Un plutócrata es una persona que gobierna que suma de dinero. O sea, es una persona con un dinero destinado para poder gobernar. O sea, es una persona que tiene el poder económico, no solamente el político, sino el poder económico. ¿Ya? Entonces, él era un empresario, constructor, él era antioqueño de la oligarquía y pues el hombre se terminó a ser presidente de la república por ese periodo. Fracasó en el sentido de que la violencia en Colombia no mermó. No pasó, o sea, no pasó a mayor cosa. ¿Ya? la violencia ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Alguien pregunta algo? Entonces, continúo. Como, o sea, como ven, todo pasó completamente, todo pasó completamente distinto. O sea, en ese momento la violencia se arreció mucho más, o sea, todo volvió, o sea, todo se empezó a, todo empezó a empezar a formarse pequeñas guerras civiles, sobre todo empieza en los Santanderes, Gaitán se proclama jefe único del Partido Liberal y empieza, o sea, y empieza una carrera política y una carrera hacia la presidencia basada en la popularidad y en el populismo con la gente. Recuerde la frase de Gaitán, ¿no? Que yo no soy un hombre, yo soy un pueblo y la otra frase común de él es que era común en él era el pueblo es mayor a sus dirigentes. ¿Ya? Basado ¿Alguien tiene un topo? ¿Ustedes tienen una caja de micrófono? Basada en esas políticas, basada en esas políticas, basada en esos pensamientos, Gaitán empezó a surgir como líder, como líder del 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 Partido Liberal y no solamente el líder del Partido Liberal sino que se ganó prácticamente al pueblo liberal, o sea, a todo el pueblo, a toda la calle que estaba inconforme con el gobierno, con toda la violencia, con todo lo que se venía a venir, pues entonces se venía la inconformidad. Por allá como en... Dime. ¿Qué tipo de, digamos, qué tipo de ideales socialistas tenía Gaitán? Porque, o sea, yo sé que era de los trabajadores, pero ¿qué tipo de ideales tenía? como leninistas o como ¿qué tipo más de ideales? Él basaba mucho sus discursos marxistas. Siempre basó sus discursos siempre en el movimiento leninista y marxista. Si pueden ver, los discursos de Gaitán eran eran basados en la... Eran basados en el populismo, en llegarle al pueblo, en que el pueblo tuviera el poder por encima del... Por encima del Estado, por encima del gobierno, por encima de los dirigentes y esa era la forma en que él veía o en que él suscitaba sus discursos. Entonces, su... Su forma política o su forma de ver o su concentración ideológica socialista fue muy leninista y muy marxista. ¿Ya? Más o menos para febrero, más o menos para febrero, sí, creo que fue para febrero que se da la marcha del silencio. Que es la marcha donde el pueblo le pide a Mariano Espina que por favor cese la violencia en Colombia. Esta marcha fue marcada porque fue mucha la asistencia de la gente, demasiada la asistencia de la gente. Es una de las marchas conocidas como las más multitudinarias que tuvo Colombia. Y el discurso de Gaitán que en ese momento es pedirle al Estado de que cese la violencia sobre los liberales porque los están matando. Se viene conocido conocido en el 48 en abril el 9 de abril la muerte de Gaitán. A raíz de eso a raíz de la muerte de Gaitán pues se ven muchas hipótesis. La más conocida y la más y la más y la más y la más que se trasciende es el hecho de que Gaitán incomodaba a toda la oligarquía de Colombia. Su propuesta precisamente socialista, leninista y marxista y su forma popular de llegar al pueblo no le convenía al no le convenía a la oligarquía. Aparte de eso se venía una reforma agraria. El sarcasmo que a veces tenían algunos chistes y esa reforma y esa reforma agraria marcó o sea esa reforma marcaba mucho porque si no muy bien recuerdan en ese tiempo se daba mucho el terrateniente y el gamonal o sea las tierras la plusvalidad de las tierras era demasiado y el que tuviera tierras pues era quien poseía el poder económico y el poder y el poder político en el país ya entonces cada o sea cada vez cada vez que nosotros vemos ahí a a a a a a entonces pues siempre siempre se da como les decía el 7 de febrero fue la marcha multitudinaria o sea se conoce como una de las más grandes marchas que tuvo y pues eh fue una marcha que 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 en Colombia porque se pedía sobre se pedía por por la paz ahí tienen un pedacito de del del fragmento de lo que de lo que decía de lo que decía Gaitán entonces lo que él les decía era señor presidente os pedimos cosa sencilla para la cual están de los están de más los discursos os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así los pide esta inmensa muchedumbre os pedimos pequeña y grande cosa que las luchas políticas se desarrollan por causas de constitucionalidad os pedimos que no creáis de nuestra tranquilidad esta impresionante tranquilidad es cobardía nosotros señor presidente no somos cobardes somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías de este piso sagrado pero somos capaces señor presidente de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia dicen que este que esos discursos en su momento a Gaitán fueron los que le le causaron la le causaron la muerte dos meses después el 9 de abril como ya todos saben pues fue la muerte de Gaitán ese día como les dije anteriormente pasó lo de la cumbre de las Américas la cual Gaitán no fue invitado ¿por qué? pues no se sabe hasta ahora no se sabe si es otra de las hipótesis que es un misterio que era que ya se tenía planeada la muerte de Gaitán por parte de Roa y pues ahí como ustedes saben pues todo lo que se vivió entonces Bogotá se ve sumida en una en una violencia en una en una catástrofe de manera de manera brutal las las cifras dicen que más o menos fueron unos 300 a 500 muertos ese día la ciudad quedó en ruinas quedó totalmente ruina lo que se conoce como la Candelaria fue una sola llamarada la catedral prima de Bogotá se vio se vio incendiada también en su puerta muchos de los monumentos también cayeron Roa el cuerpo de Roa fue atravesado de lado a lado por toda la ciudad lo arrastraban por todo lado como una forma victoriosa de ver como como el hombre que había matado a Gaitán lo lo llevaban y pues lo pudieron lo pudieron matar lo pudieron capturar de esa manera y pues siempre se dice que fue un error porque pues nunca pudo confesar quién qué fue lo que pasó qué fue lo que qué fue lo que quién fue el de la orden si fue un momento personal de roba por el momento de la violencia cualquier como se dice un loco diciéndole en el oído que Dios le está hablando y que mate a Gaitán o si sencillamente hubieron manos oscuras como todo el mundo dice o como como se dice la hipótesis no fuerte que hubieron las manos oscuras de la oligarquía que mataron a Gaitán entonces eso o sea eso fue eso es más o menos lo que se vivió en el Bogotazo ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe una pregunta digamos fuera de Bogotá y fuera de las ciudades capitales digamos qué problemáticas habían digamos por ejemplo Guajira Leticia Amazonas y eso que se documentaran para ese tiempo para ese tiempo no había muchos documentos sobre sobre ese tipo de ciudades o sea siempre en 1948 el el poder económico social y y político se manejó siempre desde Bogotá siendo los Santanderes otro punto de otro punto de concentración grande también para la política y la economía colombiana y la parte antioqueña la parte de Medellín y Antioquia siempre han sido muy marcados en el tema en el tema político Boyacá o sea Cundinamarca Boyacá también era era muy 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 importante dentro del dentro del movimiento político social y económico porque pues también se conoce de que Boyacá Cundinamarca fueron fueron parte de la colonia en los tiempos de en los tiempos de la de la colonización de nosotros y del antes y después entonces se conoce muy poco de otras regiones recuerden que la distribución política y social de de esa época de 1948 es muy distinta ahora en el tiempo no teníamos 32 departamentos y no todos ellos o sea no todos eran importantes habían comisarías departamentos municipios más pequeños entonces la división política era era completamente distinta ahora que tenemos 32 32 34 departamentos que son los que tenemos ahora esa esa esos conocimientos sobre sobre la parte política y social de otras regiones era pues era muy poca no si te quedó claro si señor ya entonces que viene después del bogotazo o sea todos conocemos que después del bogotazo se vienen las formaciones de grupos de grupos de extrema derecha también como grupos de extrema izquierda ya en ese momento se forman o sea después se forman grupos de extrema derecha como lo que conocemos como los pájaros que no es nada más sino que un sistema paramilitar pues para acabar con los liberales se crea se crean después tiempo después las guerrillas del EPL y la guerrilla de las FARC en lo que conocemos como Marquetalia y pues que son ideales de izquierda basados también en el modelo más que todo marxista y después y tiempo después muy influenciados por la revolución cubana ya se ve o sea se ve se ve muy marcada la violencia en territorios como Boyacá como Cundinamarca como Tolima los llanos orientales se vieron demasiado afectados por el tema de la violencia la parte también del Chocó ya se veía venir ya se veía venir estallido el oro en el Chocó entonces también se vio demasiado se vio demasiado marcada entonces que se viene después de eso se viene lo que se conoce como el gobierno el gobierno el gobierno que nosotros conocemos como de dictadura que es el gobierno de Rojas Pinilla ya porque a Laureano Gómez se le se le ocurre subirse a la presidencia se sube a la presidencia a Laureano Gómez y a Laureano Gómez también le queda grande le queda grande el poder después de que le queda grande el poder después de que quiere hacer renunciar o quiere retirar del poder a Rojas Pinilla porque se le viene sabe que se le viene un problema social un problema militar muy grande pues Rojas Pinilla decide tomar el decide tomar el el mando militar toma el mando militar de de la de Colombia y se se crea la dictadura o lo que conocemos el gobierno de transición militar que duró más o menos hasta el 54 cuando se crea lo que conocemos como el frente nacional que es el frente nacional sencillamente frente nacional es los gobiernos conservadores y liberales se ponen de acuerdo quieren acabar con el gobierno de transición o el gobierno militar de Rojas Pinilla y dicen bueno nosotros vamos a formar nuestro propio o sea vamos a formar el gobierno pero basado en lo que los liberales y conservadores queremos ya estaban ya habían grupos minoritarios y grupos de oposición pequeños pero los liberales los liberales y los conservadores decidieron sacarlos del paseo entonces se crea el frente nacional donde eran se gobernó por 10 16 años más o menos y fueron 16 años porque fueron dos gobiernos de cuatro años liberales y dos gobiernos de cuatro años conservadores en alternancia empezaron los liberales empezaron empezaron los liberales con si me estoy mal creo que ellos empiezan con Lleras Camargo y terminan con Isabel Pastrana Borrero en el en el 74 empiezan en el 58 y terminan en el en el 74 16 años completos donde se alternaron la presidencia primero los liberales después los conservadores luego los liberales y luego los conservadores a ellos a ellos les 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 causa les causa pues les les causa cierta cierta molestia ya se había creado el ANAPO el ANAPO es la ya se había creado el ANAPO el ANAPO es la alianza nacional popular que fue creada por Rojas Pinilla después de que pasara lo del robo de las elecciones no sé si conocen lo que pasó en el momento del robo de las elecciones el famoso la famoso día de Alaluja a las 11 de la noche donde nos acostamos con Rojas Pinilla como presidente y nos levantamos con Laureano Gómez como presidente ya ya se dice que desde ahí la registraduría y todo el poder económico y político metía la mano en las elecciones no les convenía que un gobierno como el de Rojas Pinilla porque si bien es cierto que hubo una transición y una dictadura militar fue en el gobierno de Rojas Pinilla que se le dio a las mujeres de votar las mujeres no votaban y en ese momento en el gobierno de Rojas Pinilla tras una tras una una resolución de ley creo que fuera 03 o la número 3 se le da se le da la elección se le da se le permite a las mujeres votar la votación ¿sí? en internacional ¿cómo funcionaban las votaciones? o sea tengo entendido que se turnaban pues sea la presidencia o sea tantos años este partido o sea el partido liberal y tantos años el conservador o sea como que por ejemplo en la temporada ellos daban varios candidatos o ellos ya tenían como candidatos a ver fue algo muy fue algo muy curioso y pues y pues es una pregunta muy muy buena Sofía o sea fue algo muy curioso cuando cuando deciden hacerle frente nacional y deciden hacer lo que están haciendo que es cancelar por completo el tema el tema de la el tema del gobierno de transición y luchar contra contra lo que se estaba viniendo con con Rojas Pinilla y todo ellos deciden deciden crear el frente nacional uno uno de los de los proponentes de los proponentes o sea una de las de las personas que proponen el frente nacional es precisamente Misael Pastrana Borrero ¿cómo funcionaba? funcionaba de la siguiente manera cuando se crea el frente nacional ellos crean solamente que los dos partidos tienen participación en el frente nacional tanto liberal como conservador las minorías o los proponentes de oposición no podían estar dentro como habían personas que estaban registradas dentro del partido liberal y dentro del partido conservador solamente en el momento del gobierno de transición del partido liberal podían votar los liberales por los que ellos pusieran por los que ellos por los que ellos o sea ellos querían que estuvieran en frente o sea que eran unas elecciones eran unas elecciones cerradas solamente quienes tenían participación popular eran los miembros del partido tanto liberal como conservador personas que estuvieran pensamientos completamente distintos al partido liberal y al partido conservador no podían participar de las elecciones en ese momento o sea que si lo vemos desde un punto de vista 16 años vivimos sometidos solamente a los que podían votar eran los que decían el partido liberal y el partido conservador esa era la forma de elección en esos momentos ya bueno entonces en ese momento que se crea el frente nacional dime en este sentido hay como las familias oligárquicas o sea los yeras los pastrana y estas familias que tienen el poder ¿sí? claro es que es que fue es que es que fue fue la manera lo que tú dices es verdad Fabio o sea mire quienes gobiernan yeras yeras restrepo león valencia que es de los valencias de toda la vida los otros yeras que son los yeras restrepo y misa del pastrana borrero o sea como dirían mi difunto abuelo la rancia oligarquía de colombia estaba puesta en este frente nacional ya no se puede decir que todo fue malo en el gobierno nacional se creó el ICBF se creó el ICFES pero pues también por lo menos León Ospina fue el que dio la orden de volvantear Marquetalia y fue el que radicalizó el tema de las votaciones en Colombia mermando la participación de de ciertos de ciertas de de ciertos sectores del 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 pueblo o sea quienes ponían los presidentes eran los poquitos que podían votar porque la gran mayoría o la inmensa mayoría no podía votar en esos tiempos había nacido la NAPO que era el movimiento de Rojas Pinilla que después dio vida al movimiento 19 de abril o como nosotros conocemos como el M19 y me enamoré y ustedes hablan mucho porque ellos hablan de cosas sí más tan clases ajá después después que se crea el M19 también se crea el ELN y se suman a las ya desconocidas FARC y ECOL que fueron las guerrillas que fueron que es la oposición armada o las guerrillas que conocemos que en ese momento le hacían un frente armado al gobierno porque querían la reforma agraria la reforma agraria que querían en ese momento era la repartición de las tierras de manera equitativa que habían arrebatado esas tierras a través de la violencia y que habían quitado de manera ilegal y se habían repartido entre ellos en la época de la violencia entre el 45 creo que desde antes hasta casi el 60 se repartieron tierras de manera ilegal porque quitaban las tierras se sumó también el desplazamiento social de una manera en la época de la violencia después del Bogotazo el desplazamiento fue muy grande la gente salía de su zona rural invadió la zona urbana dejó las tierras regadas por la violencia y esas tierras las cogieron grandes grandes personajes y eso era lo que reclamaba en ese momento la oposición armada que eran esas guerrillas que le acabo de nombrar las FARC y el EPL que ya existían y se le suma el M-19 o el movimiento 19 de abril y el ejército de liberación nacional o el ELN ya alguna pregunta está ahí el M-19 era no era del todo este comunista no era social demócrata si no era del todo izquierda izquierda no no el movimiento 19 de abril no es un movimiento no es un movimiento de todo izquierda el movimiento 19 de abril nace de la ANAPO eso sí es más que más que comprobado y no eran a ver no eran no era no era una guerrillera como la que se conoció la de las FARC o como la que se conoció el EPL que eran personas que eran muchos entre ellos campesinos que se levantaron dentro en un frente de oposición armada sino que eran eran entre ellos muchos libres pensadores para nadie es un secreto de que Gustavo Petro Vera Grave Antonio Navarro Wolf y entre otros personajes pertenecieron al M-19 Carlos Pizarro que eran grandes pensadores grandes grandes personas grandes personajes con ciertos ideales demócratas algunos con algunos pensamientos de izquierda pero todos también con algunos pensamientos de derecha entonces el M-19 no fue una guerrilla que basó su pensamiento en la revolución cubana como si lo fue la FARC el EPL y el ELN pero si fue una si fue un frente de oposición hacia el gobierno hacia el frente nacional entonces esa esa si es una una esa si es una 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 acotación que es muy buena hacerla y pues y y que y que es interesante que ustedes lo sepan que o sea que que pasa o sea que pasa en el frente nacional pues se vienen estos gobiernos los gobiernos de 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 transición ya se viene el gobierno de Lleras Camargo que lo más importante que hace Lleras Camargo es incentivar la industria nacional y crear subsidios para para las para la la inversión extranjera básicamente su gobierno se basa en eso el de el de León Valencia pues pues como saben León Valencia fue una persona que limitó por completo la participación ciudadana él prácticamente abolió lo que es el voto en ese momento en su gobierno y y pues su hecho más notable fue que bombardeó Marquetalia o sea él él atacó él atacó Marquetalia porque decía que pues que ahí había nacido el movimiento revolucionario y todas las cuestiones entonces pues pues él bombardea Marquetalia ya Yera Restrepo crea varios varios institutos o sea se crean varios institutos con el con el Lleras Camargo entre ellos los que conocemos o los que nosotros tenemos más relevancia que es el ICFES y el ICBF eso eso se crea en el en el en el gobierno de de Yera Restrepo y en el gobierno pues de 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 Pastrana como su nieto pues no pasó absolutamente nada solamente lo que se hizo fue que él dio la propuesta del Frente Nacional y que las guerrillas y los grupos de narcotráfico y los grupos de paramilitarismo pues crecieron de manera radical y que crecieron de manera de manera exponencial en el en el en ese tema ¿no? ¿Cuándo cuando entró el narcotráfico a Colombia? ¿Cómo? ¿Cuándo entró el narcotráfico a Colombia? ¿En qué momento fue el el boom del narcotráfico? Eso es una buena eso es una buena pregunta el boom del narcotráfico el boom del narcotráfico recuerden de que el boom del narcotráfico esto es hagan un paréntesis ahí porque eso no tiene nada que ver con con la violencia pues tiene que ver mucho con la violencia en Colombia pero pues ahí dentro del paréntesis el boom del narcotráfico empieza con la con el con el boom de la marihuana y el opio más o menos para la época para la década de los 50 se crea el tema no me crean lo que les voy a decir porque son apartes pero se dice que más o menos como en la época de los 60 o los 70 entra el boom de la coca y la entra entra por entra entra por la parte sur y dicen que la entra la CIA la CIA norteamericana como un experimento porque el tema era de que desde el Perú hasta una buena parte de la zona de nosotros la parte sur la parte del Cauca y la parte del Huila y de ahí para abajo hasta el Perú el tema del cultivo de coca era muy productivo o sea se daba muy bien la coca entonces más o menos como entre los 50 y 60 se da el boom del narcotráfico completo o sea que entra en en Colombia ya en los 70 se afianza el boom del narcotráfico conocemos de la historia de Carlos Leder y de y de Gacha y de Pablo Escobar y de todo más o menos entre los 70 y los 80 se da el boom total del narcotráfico en Colombia pero pero el narcotráfico o el tráfico se da más o menos con el boom barimbero entre los en la década de los 50 50-60 que es que es que conocemos el boom barimbero entre que se da mucho en la parte arriba en la parte norte en la parte atlántica que es que es el paso de la marihuana de la Guajira hacia Venezuela entonces más o menos así Fabio entonces en el Frente Nacional también se crea señor digamos lo que no había digamos mafias antes como lo que tenía Estados Unidos en Cuba por ejemplo de de los casinos y las apuestas lo que tenía este este señor por allá en Batista Batista sí sí fue algo fue algo así o sea fue algo fue algo pues fue algo pues lo que pasó en Cuba con el tema de Batista y toda la cuestión era de que pues para nadie era muy para nadie era era desconocido de que de que Cuba era el patio trasero de era el patio trasero de diversiones de los norteamericanos y no solamente el patio trasero norteamericano sino el el lavadero más grande de plata y de droga que tenían de tráfico de droga y de tráfico de todo de influencias que tenía Estados Unidos y los y los grandes mafiosos de de Estados Unidos entonces pues aquí en Colombia se vivió algo parecido o sea aquí aquí nos entran exactamente eso para poder para poder para poder meter para poder meter eso ya pero sí fue algo 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 parecido entonces en el Frente Nacional también se crea algo no son las carreras administrativas o sea el Estado o sea el Estado el Estado se da el Estado crea las carreras -administrativas para que se participe para que las personas participen y creen carreras administrativas dentro del mismo Estado ya entonces eso es lo que o sea eso también se crea en el Frente Nacional ¿cuál fue el mayor fracaso del Frente Nacional? precisamente crearse como una patria como una patria boba o sea porque pues igual 16 años de gobierno frente gobierno y partidista no les iba a aguantar no les iba a dar para más no les iba a dar para mayor cosa y entonces en el gobierno de Misael Pastrana Borrero pues se acaba el Frente Nacional en el 74 en el 74 es que se acaba el 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 gobierno de el Frente Nacional como tal ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿la Unión Patriótica cuando nace? Sí ¿la Unión Patriótica en qué momento o sea en qué momento ¿la qué? ¿la qué? ¿perdónde? ¿la Unión Patriótica? ¿aló? ¿me escucha? ahora sí te escucho pero es que se te escucha muy cortado ¿la Unión qué? ¿la Unión Patriótica? Usted siempre dice así ¿la Unión Patriótica? ¿qué quieres saber sobre la UPE? ¿qué giro bueno qué giro tomó Colombia frente a la UPE y qué o sea ¿qué cambió la UPE? a ver es que pasó algo pasó algo muy particular con la con la Unión Patriótica ¿no? todos sabían que la Unión Patriótica pues era un era un partido era un partido realmente de izquierda un partido donde sus bases donde sus bases eran comunistas sus bases eran más que socialistas eran comunistas entonces en una época si les voy a contar algo en una época las FARC en ese momento tengo bien el dato pero las FARC iban a deponer las armas y se crea la Unión Patriótica o sea la Unión Patriótica nace precisamente de un proceso fallido o sea precisamente nace de un proceso que falló y que después se retomó a las armas ¿ya? por la muerte sistemática de los dirigentes de la Unión Patriótica porque incluso ahorita hay una senadora no tengo bien presente el nombre qué pena muchachos ella en ese momento es senadora ella vivió uno de los sucesos más violentos que ella pudo o sea que se puede que se puede reconocer por medio de uno de los miembros de la Unión Patriótica ella entraron a masacrar en el pueblo cuando se había ganado ella las elecciones como alcaldesa aceptó esa 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 acción y entraron a masacrar al pueblo y entre ellas también le iban a matar a ella ella sale escondida en un carro completamente escondida en un carro sale y que pudo escaparse de esa de esa masacre en esos momentos ¿ya? pero la Unión Patriótica jugó un papel importantísimo en la política en la política de Colombia ya que el partido el partido comunista o el partido se conocía como el partido comunista que la Unión Patriótica causó tenía mucho furor y tenía mucha aceptación en Colombia eso eso llevó eso llevó a la radicalización de las FARC en su momento ¿ya? las FARC se devuelven otra vez otra vez a las armas y se radicaliza por completo otra vez las FARC como grupo al margen beligerante que que se multó otra vez a la oposición armada en Colombia entonces esto es esto es el Frente Nacional ¿ya? recuerda que también había otro movimiento que era el Movimiento Revolucionario Liberal que fue propuesto por López Miquelsen que pues que también causaba que también era 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 de oposición a al gobierno al Frente Nacional en esos momentos es que el Frente Nacional realmente se crea se crea de una manera muy elitista de una manera muy oligarca el Frente Nacional solamente fue porque fueron por favor apaga el micrófono que no tenga prendido porfa o sea fue solamente fue solamente para para o sea dentro de sus intenciones era acabar con el con el con el gobierno de Mali o sea con el gobierno con el gobierno militar pero pues también también tuvo sus falencias porque es que solamente el Partido Liberal y Conservador tuvo participación en ese momento o sea ellos querían recuperar el político y económico del país ya o sea querían querían hacerle frente o sea querían hacerle frente solamente a eso hacerle frente solamente al a recuperar otra vez el poder porque lo habían perdido con Mariano Espina porque Laureano Gómez había dejado había dejado dividido el país había dejado el país inconforme porque el Bogotazo y Mariano Espina también habían dejado un país inconforme porque Rojas Pinilla de una u otra forma incentivó muchas cosas en este país entonces eso llevó a que el inconformismo de los mismos liberales y de los mismos conservadores pues no les gustaba que el poder no estuviera en manos de ellos exactamente lo que está pasando lo que vemos ahorita entonces vemos que el tallido social o sea que el tallido social se va o se basa más que todo en esos momentos en esos momentos históricos del país muchachos recuerden la frase que que dicen Napoleón que es aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla ya o sea aquel que no conoce su historia va a estar condenado a repetirla porque viviendo eso mismo ahora lo vivimos en estos momentos vivimos un momento donde donde no tenemos un bipartidismo pero si tenemos una unas divisiones muy grandes y y que desde el 48 desde el 45 vivimos un estallido social de una manera que no hemos podido solucionar precisamente porque la grande solidaridad se ha montado en este país y basado en eso nos han querido gobernar miren nomás lo que pasó con el Bogotazo miren lo que pasó con el Frente Nacional y a partir de ahí y después de ahí se vinieron o sea no fue exactamente no fue exactamente algo completamente que no se vio distinto porque miren los gobiernos que vinieron después posteriores al gobierno del Frente Nacional que fue el de López Miquelsen que fue el de Justicia Turbea Yala el gobierno de Belisario Betancur y el de Virgilio Barco siendo de pronto rescatables de pronto el de Virgilio Barcos y eso que digo pero pues no no o sea no no se ve nada más conocemos ya después que se viene así ya siendo un poquito ya como para terminar conocemos después que se viene el tema de que se lanza un nuevo caudillo que conocemos todos que es el Luis Carlos Galán Luis Carlos Galán el nuevo caudillo el el que quería recuperar las bases liberales el que quería recuperar el nuevo liberalismo el que decía pues de que iba a luchar contra el narcotráfico el no el naciente sino el el fuertemente narcotráfico radicalizado en Colombia con unido con la guerrilla y con los para con el paramilitarismo y con muchas cosas entonces nace este nuevo caudillo que es Luis Carlos Galán lo matan en el 89 antes de las elecciones se sube César Gaviria que siempre he dicho que se le encontró se encontró la la presencia en un paquete en un paquete de maicitos y se viene la constituyente que es quitar todo lo que pasa de la constitución de 1886 y crear una nueva constitución en 1991 ya entonces se hace el referendo constitucional se hace el referendo para hacer el cambio se convoca a elecciones de asamblea constituyente y se crea la asamblea nacional constituyente y nace el libro de la constitución política de Colombia que conocemos hasta ahora que es la constitución de 1991 y que a su vez es conocida como la constitución más incluyente de Latinoamérica ya es una de las constituciones que se basaron en la inclusión de todos los sectores políticos económicos sociales ya aunque pues con sus imperfecciones pero es conocida como la constitución más incluyente de toda Latinoamérica no sé qué preguntas tengan hasta ahí muchachos no sé cómo les ha parecido qué inquietudes tienen ninguna por ahora ah bueno entonces si vemos desde 1945 que nace el Bogotá 1945 que es el que es el preinicio del que es el pre del del Bogotazo 1948 que es el Bogotazo como tal hasta 1958 que es el Frente Nacional y llegando hasta 1991 que es la creación de la constitución de Colombia la violencia en Colombia no ha cesado nunca ha tenido un margen de cese y nunca tuvo un momento en el cual diéramos no es que aquí paró la violencia y tuvimos un descanso por un momento no desde el 45 hasta el 1991 que se formó la constitución incluso hasta ahora pero pues les hablo hasta el 1991 que es la constitución que fue la creación de la constitución la violencia de Colombia nunca cesó antes al contrario se radicalizó mucho más porque los gobiernos solamente querían ser quería ser porque el estado o el gobierno solamente fue dominado por ciertos frentes oligarcas ciertas oligarquías así conozcamos ahora que existe cambio radical que existe centro democrático todos son basados en un solo propósito oligarca y todos tienen las bases solamente basados en los propósitos oligarcas de los partidos de ese tiempo ¿ya? solo basados en los partidos de ese tiempo entonces si vemos todos imagínense Lleras Vargas Lleras tiene sus pasados tiene su pasado el mismo Álvaro Uribe Vélez y todos Andrés Pastrana César Gaviria Juan Manuel Santos todos han tenido su pasado dentro de la oligarquía que vimos a través de los tiempos y que en sus gobiernos es donde se ha radicalizado la violencia en Colombia desde 1945 hasta el 91 la violencia en Colombia se radicalizó de manera puntual dime profe bueno teniendo en cuenta pues los últimos 20 años de bueno de gobierno digamos que ultraconservador de bueno de todo este de todo este movimiento de Álvaro Uribe Vélez y y y de los de abrir otros partidos como el partido de la UU y el centro democrático este y mirar como los pasajes de de la historia colombiana de de la independencia hasta el día de hoy ¿qué solución más cuerda habría para 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 tener todo este embrollo de las tierras política narcotráfico factores y otros factores que digamos este solucionen desde desde la historia ¿no? solucionen el como la problemática de Colombia a ver ¿qué es lo que piensa usted? uno uno de los factores mire Estados Unidos es un país bipartidista es un país es un país bicameral y sin embargo así ha subsistido por a través de sus tiempos la fuerza está o el problema está en el en el problema oligarca o en el problema de tierras que ha tenido Colombia a través de los tiempos el gran problema desde el 45 hasta el 91 ha sido el problema de las tierras y el problema de las tierras ha sido por parte de la oligarquía colombiana porque es que los grandes oligarcas los grandes terratenientes siempre han querido tener poder sobre la tierra sobre 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 ese pedazo que les da cierto poder o que les da o que les da cierta cierta fuerza ese es uno de los problemas la reforma agraria una reforma agraria se ha pedido a gritos en este país y sería una de las grandes soluciones del conflicto si vemos el poder de la tierra está solamente estimado en unos pocos unas pocas familias unos pocos terratenientes en este país ese es uno de los problemas el otro así hayan creado miles muchos partidos todos van a apuntar al mismo lado el centro democrático el cambio radical el partido de la U todos esos partidos han derivado del conservatismo y del liberalismo y solamente ha sido un propósito el hecho es que como están como están tan desmarcados con el tema con el tema de como como están tan marcados perdón con el tema de la de desprestigio tanto el conservador como el liberal pues se crean otros frentes ese 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 ha sido pues la razón de 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 esa creación de estos partidos pero pero una de las soluciones sería el tema de la de la de la resolución de las tierras nosotros tenemos el país radicalizado y lo tenemos dividido solamente en unas pocas familias y eso eso ha creado el descontento y eso ha creado el problema social que tenemos tan grande en estos momentos y que siempre nos ha querido gobernar los mismos la misma oligarquía con los mismos con las mismas cosas diferente año pero con los mismos ideales darle más a los ricos que el pobre siempre siga sometido a forma porque es la única manera más fácil de tenerlo de tenerlo sometido y sencillamente esa es la forma de gobierno que siempre nos ha gobernado desde pues imagínese desde 1945 sigue la misma la misma política de que la olla más grande es la que tiene es la que es la que se debe llenar y lo que vaya cayendo lo que sea desbordando de esa olla es lo que nosotros podemos recoger ese es ese es pues mi concepto pues de lo que yo pienso con respecto a lo que se debe solucionar uno una reforma agraria que sea incluyente para todos aquellos que realmente se les hace despojado de sus tierras y que necesitan con la tierra y dos un cambio de política total en ese país donde la obligatía y esos grupos económicos y esos grupos políticos ya no existan más en este país muchachos me pasé unos unos minuticos como dos o tres minuticos les agradezco mucho por escucharme espero que haya sido una gran ayuda para ustedes de todas maneras pues igual les agradezco a ustedes por la atención ya que que me han brindado no no soy un docente de carrera no estoy aquí intentando con ustedes y espero me disculpen por alguna por alguna incomprensión o algún tema que de pronto quedó quedó al aire pero así más o menos se resume lo que lo que ha sido el Bogotazo desde el Bogotazo hasta la constitución lo que ha pasado con la violencia en Colombia y lo que representa para nosotros en este momento el estallido social que tenemos la violencia en este país entonces muchachos no a ustedes a ustedes por la atención de verdad les agradezco mucho y gracias por la paciencia que me han tenido hasta luego gracias bueno muchachos gracias bueno bueno chao chao muchachos que estén muy bien gracias y recuerden algo los que puedan votar voten ahorita los que tienen capacidad de votar que están